¿Tienes un bulto quiste en tu cuello o detrás de tu oreja? Esto es lo que necesitas saber. Los quistes epidermoides o quistes de grasa son algo realmente común en muchas personas. . También son llamados quistes sebáceos pero no es del todo correcto. Los quistes sebáceos reales son poco frecuentes y se originan a partir de las glándulas sebáceas que lubrican la piel y el cabello. . Por lo general si no causan dolor, los quistes epidermoides no suelen requerir tratamiento. . Sin embargo, a veces las infecciones o su aspecto llevan a que la gente se los quite. . Aunque hay numerosas clínicas médicas especializadas en su eliminación, muchas personas optan por un enfoque más natural para su curación. Hoy te traemos alguno de estos tratamientos naturales. . Una vinagre de sidra de manzana. Se utiliza para proteger la piel de bacterias y luchar contra las infecciones. . Basta con aplicar el vinagre sobre la zona infectada y cubrir con un vendaje para que actúe. . El proceso debe realizarse una vez al día durante una semana hasta que se forme una capa dura de piel que deberá remover para que el quiste drene. . Dos dientes de león. . Mezcla una cucharada de diente de león con viola para eliminar la infección del quiste. . Simplemente pon la mezcla a hervir durante 45 minutos. . Cuela la mezcla y bebe al menos 4 veces al día durante 10 días máximo. . . Tres alepsom. . Te ayudará con el dolor y la inflamación. . . . Llena la bañera de agua y sal en grandes cantidades y permanece en remojo durante un rato. . . . . . . . . Aplica la savia de esta planta directamente sobre el quiste o bebe jugo de aloe vera. . . . . . . . . Moja una bolsa de té en leche y colócala sobre el quiste. . . Deja actuar durante toda la noche. . . . . . Lo realizas de forma repetida, su tamaño se reducirá y se curará rápidamente. . . . . Crea una pasta con miel, agropiro y plátano. . . Pon la pasta directamente sobre la zona afectada y déjala que haga efecto durante la noche. . La aplicación regular ayudará a su eliminación. . . . . . . . . Caliente el aceite de ricino y aplícalo directamente sobre el quiste. . . Cubre con una bolsa de agua caliente o un paño. . . . Durante la noche el quiste se hará más pequeño. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.